¿Qué tomo en cuenta cuando voy desde un inicio a decidirme por Instagram y a usarlo como estrategia? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, en la estrategia, para definir la estrategia, deberían tomar tres puntos importantes en cuenta. Es, ¿cuál es su propuesta de valor? ¿Cuál es su público objetivo? ¿Y cuáles son sus objetivos? ¿Qué quieren conseguir y para qué están en Instagram? Entonces, definir la propuesta de valor tampoco es fácil, ¿vale? Pero resumiéndolo, o sea, tienes que pensar, ¿vale? ¿Qué quiero que mi cliente piense sobre mí? O sea, ¿qué percepción quiero que tenga sobre mí? ¿Qué es lo que me diferencia de mi competencia? ¿Vale? Y aquí hay que intentar ir un poco más allá. O sea, tienes que hacerte esa pregunta varias veces para no decir que, bueno, yo tengo un buen producto y buen servicio. Esto todo el mundo quiere ofrecer, ¿vale? Pero, pues, anotar, o sea, hacer una lluvia de ideas, ¿vale? De todas las ventajas que te pueden diferenciar, ¿vale? Y incluso, pues, intentar, si todavía no tienes un eslogan, no tienes como un resumen de tu propuesta, intentar también resumirlo en una frase, ¿sí? Porque esto también te puede servir, por ejemplo, para poner en tu biografía de Instagram y para que la persona ya se haga esta idea de qué es lo que haces. ¿Vale? El público objetivo, el punto dos, muy importante, ¿sí? Tenemos que saber los intereses de nuestro público, lo básico también, ¿no? La edad, el género, pero también, por otro lado, pues eso, sus intereses, quizás incluso sus hábitos alimenticios, ¿no? Pues, si es un restaurante carnívoro o si es un restaurante vegano, eso también puede influir. O qué es lo que hace en su tiempo libre, yo qué sé, si se va fuera de la ciudad o suele irse a tomar una cerveza en los bares, ¿sí? Todos esos detalles. Y, bueno, si tú ya tienes un restaurante abierto, tú ya tienes bastante fácil porque ya tienes una clientela. Entonces, es simplemente ver, ¿vale? ¿Qué perfil de persona se repite? Y cómo puedo generalizarlo, ¿vale? Porque el público, definir tu público, o sea, es también encender mucho tu imaginación. O sea, no es como un personaje real, siempre tiene algo de ficticio, ¿sí? Y también siempre se puede modificar, ¿vale? Todo lo que estamos diciendo aquí es un trabajo continuo, ¿vale? Sí. Sí, sí, sí. Y, pues, lo tercero son tus objetivos, ¿vale? Aquí tú debes ser bastante realista, ¿vale? Primero, hay que decir que tus objetivos en Instagram, por supuesto, dependen de tus objetivos generales, ¿vale? Y esto también ya, pues, depende mucho de la persona, ¿no? De cómo está organizada, cómo, si realmente se ponen algunos objetivos en tu negocio o van a la marcha. Esto ya depende de cada uno, ¿vale? Pero lo ideal es esto. Por ejemplo, si yo quiero en este mes, por ejemplo, triplicar mis ventas de tal producto, ¿vale? Pues, bueno, entonces tú luego lo repartes y Instagram puede ser una de las herramientas que puedes aplicar, ¿vale? Aparte de otras acciones que vas a hacer. O sea, lo ideal sería esto, ¿vale? Y luego, pues, las ambiciones que tengas. Lo típico que quiero crecer, 100.000 seguidores, ¿vale? Pero hay que ser realista con esto. También pensar un poco por qué lo quieres. Y otra vez, volviendo al tema de público, ¿vale? Pero si quieres X.000 seguidores de donde quieres que sean o prefieres más que sean de tu barrio, por ejemplo, o de tu zona, ¿vale? Pero, sí, o sea, más que nada romperse la cabeza en como tema de objetivos, así como métricas y tal, para comenzar simplemente a responder a esa pregunta, ¿vale? O sea, ¿qué yo quiero? Si quiero realmente ahí ser más conocido de todos, ¿vale? O yo me conformo con ofrecer algo más de valor para mi público actual. Bueno, más o menos. Gracias, Katy. Hay algo que quiero enfatizar. Esto es tan importante. Esta parte de estrategia es muy importante en cualquier negocio, inclusive aunque no sea un restaurante, porque nos permite empezar a generar métricas, o sea, tener números para ir analizando si el negocio va bien.